Tenemos una excelente noticia para todos. A partir de hoy, el Gimnasio La Montaña es oficialmente un colegio con el sello francófono, luego de una iniciativa de la Embajada Francesa. Esto arrancó en abril del año pasado. Y hoy, por fin, tenemos de parte del embajador el certificado oficial a través de una placa que pronto van a ver. Esto además trae otros beneficios. Somos la primera generación que logra esto, siendo pioneros en esta iniciativa, así como en otras de nuestra vida cultural. André, cuéntanos qué beneficios trae para el colegio. Bueno, para nuestros estudiantes tienen acceso a plataformas como CultureTech, en donde pueden acceder a material que les ayuda a fortalecer más su aprendizaje del idioma. También tienen acceso a la Agenda Cultural de la Embajada de Francia. Y nosotros, los profesores, tenemos la posibilidad de seguir nuestra formación, de fortalecernos. Y bueno, lo más importante es también tener la posibilidad de compartir con otras personas que consideran que es importante aprender de otras culturas. Y qué mejor manera que empezar por el idioma. Lo que sigue es aprovechar todas estas herramientas, como el acceso a la CultureTech, la participación en concursos nacionales con colegios certificados, el acceso a las actividades culturales de las Alianzas Francesas de Colombia y la comunicación directa con entidades de la Embajada. Estas herramientas nutren el plan de aprendizaje específico que estamos llevando a cabo en el gimnasio La Montaña para que nuestros estudiantes alcancen niveles cada vez más altos de uso del idioma. Y por supuesto, para cumplir el propósito de la francofonía y es el acercamiento entre los pueblos a través del idioma. Es esencial aprovechar esta red a la cual ahora pertenecemos para seguir tejiendo juntos el proceso de aprendizaje, perfeccionamiento y promoción de la lengua francesa en el gimnasio La Montaña. ¡Gracias!